Las flores son hermosas, las flores más preciosas, las flores más hermosas como la margarita y el jazmín. Las flores amarillas, las flores más claritas, son las que tienen un olor a maravilla en el jardín. Las flores naranjitas, las flores oscuritas, que caen sobre el agua más oscura de tu vida, que ríen y sienten tristeza, que bailan y sienten por dentro, son ellas que están en tu vida, son ellas que sienten por dentro. Las flores son hermosas, las flores más preciosas, Las flores más hermosas como la margarita y el jazmín. Las flores amarillas, las flores más claritas, son las que tienen un olor a maravilla en el jardín. Las flores naranjitas, las flores oscuritas, que caen sobre el agua más oscura de tu vida, que ríen y sienten tristeza, que bailan y sienten por dentro, son ellas que están en tu vida, son ellas que sienten por dentro. Las flores aranjitas, las flores aranjitas, las flores aranjitas, que bailan y sienten por dentro, son ellas que están en tu vida,